La Ciencias de la Recol%. La Ciencias de la Recolta La Paz La Conocida La Recolta La Recolta La Ciencias de la Recolta Sehat así Por ejemplo, tiene que meter alcohol en todos lados. la obra, ¿no? Mamá, también. ¡Mario! 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 Yo digo que hay que comer más no porque se va a pegar las otras, porque se espia y cae en la calle. Ah, entiendo. Sí. Te pega todo lo que puedas ahí, para que no te levantes así. Yo voy a pegar la otra. ¿Qué estás haciendo en tu ramen? ¿Qué es eso? Un ramen de tonkotsu. El ramen de tonkotsu. Este es de sal, de shoyu, de sopa para udon, y de puerco. Este de puerco, este es de sopa para udon. y se lo hago caliente este men es especializado para hacer budón ¿no son igual? no, los dos son diferentes los que son finitos son más para para rango y metes la sopa aquí le calientas le da como unos 3-4 minutos le pones en la sopa le pones los ingredientes le pones un poco le pones un poco de agua ¿qué es eso? especial ¿qué le da a ese mojito? ¿oicí? está comiendo ¿no? Felicidades que he hecho por tu graduación. Felicidades que he hecho por tu graduación. Felicidades que he hecho por tu graduación. Viva. Vas a vivir bien lejos. Soy dinosaurio, rinoceronte, tornado, lo que sea, pero viva. Bueno amigos estoy en casa y les quería venir a comentar que aquí en el restaurante normalmente lo estaba diciendo que había mucha gente los fines de semana, sábado, domingo, viernes. Y ahora no, ahora estaba bien poco y otra cosa que mi hijo me dijo que el aviso para este para Japón es que los restaurantes así de jodai que se sirven uno mismo que se sirve la comida. Van a parar también van a dejar de ser restaurantes así tienen que ser ahora esos tipos de restaurantes que son que se pide alguna cantidad se come por un determinado tiempo. de hora y se y come esa voluntad pero todo va a ser por menú o se vas a pedir cuando te van a dar porque ya no puede estar agarrando con la misma cuchara o los mismos pinzas para agarrar la ensalada, las carnes y ponen tu plato. Ya no puedes estar agarrando y todos agarren al mismo tiempo porque es una cosa que no lo lavan, lo dejan ahí uno porque tú no te lo llevas, está ahí para servirte y eso también van a cambiar. Y en el costoco, en el costoco de aquí cerca a mi casa, sacaron las mesas y las sillas, antes tú podías y comprabas tu salchicha y tu hot dog y comías ahí. Ahí tienen sus cremas, aún tienen las cremas, los quechapos, los mayoneses, todo eso, pero las mesas no hay. Ahora todo es muy chicaero, o sea, todo es para comer, para llevar, ya no se puede comer ahí. Tú compras tu comida y te lo llevas a tu casa porque el coronavirus ellos están tratando de prevenir todo eso. Y les quería comentar de mi hijo, pues terminó y eso también es un logro para nosotros porque como extranjeros, ya lo dije, es difícil este terminar hasta high school. Porque el idioma es difícil, el esfuerzo es el doble. Y él cuando estaba en la escuela le dijeron que no iba a lograr, que no iba a conseguir entrar porque para entrar al coco, ya desde la secundaria tienes que llegar a acumular cierto puntaje para postular con medio de un examen y todo eso que ustedes vieron en los videos anteriores que comenté. Y él ingresó y es un testimonio que está en uno de los videos anteriores, el ingreso al coco y la termino de la secundaria. Yo ya les conté la determinación que los profesores dieron sobre mi hijo, pero no se cumplió gracias a Dios. Yo glorifico a Dios por eso. Y ya le terminó, ahora le tocó ingreso a una empresa de electricidad y él va a entrar ahí, va a comenzar a hacer carrera ahí, va a comenzar a sacar otros liceos o licencias, no se llama acá menquio, para que pueda trabajar en eso y hace una carrera. Y si le gusta en esta temporada que él va a entrar por unos años, de repente pare de trabajar o haga convenio con la empresa e ingresa a la universidad para hacer más una carrera profesional, no? Porque acá en Japón los que tienen coco ya son considerados como profesionales, no? Entonces ellos ya tienen un cierto nivel de estatus dentro de las empresas que entren a trabajar. Ellos ya no son unos obreros simples, ya tienen un poco más de categoría, el dinero es diferente, el trato es diferente. Las condiciones para trabajar son mucho mejores, los beneficios también que les dan son bastante buenos. Entonces, gracias a Dios, él está avanzando para ya en su vida adulta, no? Y ya él verá si continúa, qué es lo que quiere, qué es lo que sigue. O simplemente él saca su licencia, su Chicago y trabaja y él va a ser un profesional muy buen pagado, muy buen remunerado y seguirá lo que él quiera, lo que le gusta, lo que le apasiona y ya va a decidir, va a depender mucho de él. Y así cerramos este ciclo de estudio con Keizo. Él ya está en las puertas a los 19 años, yo me siento feliz, yo me siento contenta porque yo creo que le apoyé al máximo y le ayudé hasta aquí en su, en esta vida. Y de acá para adelante él tiene que continuar solo porque es la ley de la vida y así es cuando uno se tiene hijo. Bueno, este video yo no lo quiero hacer más largo, yo me voy a despedir. Así que ya sabes que si no estás suscrito al canal, suscríbete, acompáñanos y comenzará hasta la próxima. Chau, chau.